D.J. Hannover Music Hay un video de Mr. Mangiao que lo colgué en mi Instagram para que la gente opine porque me llamó mucho la atención, casi se llama una funda en la cabeza, que vean dos mujeres dos modelos de unos videos pagan sus 5 mil pesos, 4 mil con una funda en la cabeza y chocándole la tip y todo eso es violencia señores miren como son las cosas, yo no soy una persona de esas que anda incitando violencia contra la mujer yo respeto mucho a las mujeres yo soy un amor con las mujeres yo no toco una mujer todavía una mujer me da una galleta para que me viera así la cara y yo no voy yo no voy con eso ni que levantarle la mano las que han tratado conmigo y las que lo han hecho porque me han dado mitad van a las mujeres saben que es verdad lo que yo digo como a los foques dice en una entrevista junto a Robinson Cano que yo estoy haciendo un video donde yo insisto a la violencia contra las mujeres no mi hermano si queda bien el video mira bien informa a la gente bien de lo que está pasando tú me entiendes porque en realidad yo no tengo nada que ver con que esas mujeres se pusieran esa funda en la cabeza cuando yo me quise dar cuenta de eso ya era tarde yo lo que hice atrás fue yo no sabía de eso incluso esas mujeres fue que buscaron su funda yo estoy viendo que a los foques él está subiendo una vaina y que hablando del tema de la funda y que violencia contra la mujer que se yo que eso no es ninguna violencia contra la mujer porque eso fue una chercha que se hizo ahí mismo y todo y las mujeres sabían y ellas mismas dicen si está bien y también estoy viendo que el maniao hizo un video y se está limpiando como pilato y que él no sabía nada que él después cuando se dio cuenta era tarde maniao tú sabías fuiste tú mismo que me pasaste la funda a mí y me dijiste a esto y esto fuiste tú mismo que me hiciste la vaina y ahora está diciendo que tú no sabía nada fue usted maniao que agarró la funda y me la pasó la dos fundas y me dijo agárrala y vaina usted sabe que fue usted debe de estar limpiándose usted fue que me pasó la funda a mí no se esté limpiando oye yo yo tengo una rabia yo iba a borrar el video de la cuenta de youtube pero no lo voy a borrar nada voy a dejar el video ahí porque ese video no tiene nada malo así que sigan con su mala propaganda porque nosotros estamos trabajando bien y no voy a borrar nada tenía deseo de borrarlo ahora mismito pero lo pensé y no lo voy a borrar así que ustedes saben póngale una funda en la cabeza y ya DJ Hannover Music así que Gracias por ver el video.